Está siendo también más complicado porque cada vez están mejorando más los sistemas de generación de fakes y seguramente llegaremos al punto en que será imposible decidir si el marcar es falsa o no es falsa si una voz es clonada o no es clonada entonces llegaremos a lo que comentaba antes Víctor hay que poner marcas para verificar que esto ha sido generado por una persona que tiene cierta confianza Otro tema que hemos estado trabajando, este es un poco curioso empezamos con un tema de ver si una película podía tener audiencia o no esto lo hicimos para MediaCrest nos pidieron, oye, si tenemos un guión, podemos saber de alguna manera si este guión va a tener éxito como película o no va a tener éxito como película simplemente les asesoramos buscando programas que ya existían que hacían esto que les das un guión y te predicen el éxito que va a tener esta película incluso te pueden decir cuáles son los actores más adecuados para trabajar en esta película son sistemas increíbles, lo que comentabas antes te ven el guión y empiezan a hacer un mapa de personajes te sale un mapa conceptual con todos los personajes y las relaciones que tienen entre todos los personajes por ejemplo, esto lo vi en una demostración para Juego de Tronos y es espectacular las pelotas que se montan con una serie de personajes que están aislados de otra trama y a partir de aquí estiman si este tipo de películas tendrán éxito o no tendrán éxito en este sentido, hace poco nos vino a ver estamos negociando un proyecto, nos vino a ver una editorial que nos decía que tienen un problema mucha gente ahora escribe, envía su novela a la editorial la editorial la rechaza, pero luego la autopublican en Amazon y se convierte en un éxito espectacular ¿cómo pueden arreglar esto? hay tanta gente escribiendo que no damos el abasto ¿no habría un sistema de inteligencia artificial que pudiera leer esto automáticamente y avisarnos, cuidado, que éstas si las juegan en Amazon a lo mejor va a tener éxito entonces míratela un poco con más de cariño y bueno, hemos visto que hay cosas que sí que están funcionando aquí mirando tramas, mirando estilos de redacciones mirando los verbos, si hay mucha acción, no hay mucha acción hay cosas de este estilo una cosa ya que estamos mirando la audiencia y ya que tenemos sistemas de estimación de audiencia con la idea generativa nos podemos plantear personalizar los contenidos es decir que cada uno de nosotros vea una versión distinta de la película esto ya empieza a dar un poco más de miedo conocerán tu perfil conocerán tus gustos conocerán y pueden generar películas adecuadas a cada uno de nuestros perfiles para que seamos tremendamente felices viendo estas series de televisión esto ahora estamos lejos el primer problema que tiene esto es el consumo que tiene la inteligencia artificial no hemos hablado de esto pero la inteligencia artificial deja una huella impactante tengo aquí unos datos que cada consulta que hacemos en CHPT versión 3 la versión 4 es mucho más potente consume 0,01 kWh una consulta entonces esto que es bueno mirar para entrenar en CHPT se consumieron 78.500 kWh lo he calculado con mi coche eléctrico puedo hacer 1500 viajes Barcelona-Faragoza y la y vuelta con lo que es consumió el entrenamiento del CHPT simplemente estoy abriendo temas que luego si queréis podemos ir podemos ir discutiendo discutiendo un poco más la sensación la sensación es que esto se está acelerando es decir la sensación es que lo comentabas tú antes Víctor también es que cada vez vamos más rápido y cada vez están apareciendo de forma más rápida sistemas nuevos ¿cuándo va a parar esto? yo creo que hemos entrado en una aceleración que será difícil de parar es decir básicamente pensar que los modelos con los que estamos trabajando hoy de la neurona son modelos del año 1958 ¿cómo hemos evolucionado? muy poco yo el otro día encontré las slides que presentaba en los años 90 en mis primeros cursos a los estudiantes sobre redes neuronales y digo ostras si podría enseñar lo mismo ¿ha cambiado un poco? ¿qué ha cambiado? han cambiado las máquinas y han cambiado las bases de datos a tener máquinas mucho más potentes y bases de datos mucho más grandes que es cuando podemos hacer que esto empiece a tener a dar resultados que parecen que parecen consistibles llega un momento en que nos vamos a plantear si estas máquinas siguen aumentando y estoy pensando por ejemplo en temas de computación cuántica nos podremos permitir incluso el lujo de complicar este modelo básico de neurona de 1958 que es un modelo muy elementado es un modelo de multiplicar y suma adecuado a las unidades alimentricológicas que tenemos ahora si esto sucede la evolución no sé dónde vamos a llegar a ir puede ser puede ser muy espectacular esto no lo para nadie lo has comentado tú antes esto no lo para nadie lo ha inventado de los más juntar los gobiernos de Europa Estados Unidos que se pongan de acuerdo todo lo que quieras puedes poner de acuerdo en China China no se pondrá de acuerdo y los chinos se irán investigando entonces tampoco se puso de acuerdo no 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 ya tampoco tiene que pagar los otros o sea es lo que quieres que nosotros paran para seguir avanzando o sea esto es imposible de parar aunque se pusieran de acuerdo todos los gobiernos el terrorismo sería hacer inteligencia artificial habría gente desarrollando sistemas de inteligencia artificial no estoy catastrófico yo soy muy optimista o sea vamos a vamos a llegar a un mundo que yo creo que que bueno tendremos unas posibilidades unas posibilidades increíbles la inteligencia ha sido evolutiva es decir nos da la sensación que esto ha llegado ahora pero lleva muchos años desarrollándose lo que pasa que ha ido evolucionando poco a poco y solo nos fijamos en el punto ayer el punto clave en el cual ocurre un suceso especial yo que sé cierto día un sistema desarrollado por unos ingleses ganó al mejor jugador de gobel chinos este día es especial pero es que hace hacía tres meses o un año el sistema estaba muy próximo a ganarlo es decir hay una evolución que nos da la sensación ostras ya la inteligencia artificial ha superado al mejor jugador de go de china bueno llevaba tiempo evolucionando estas soluciones vamos evolucionando cada vez evolucionamos más rápido y bueno esto yo creo que no hay tonto para yo paro aquí muchas gracias vale pues vamos a volver a la televisión española aparte de innovación entonces ahora pues la palabra Pérez Vila es doctor en telecomunicación por la Universidad Política de Cataluña y máster en administración de empresas por el SADER es director de estrategia tecnológica de la corporación radio y televisión española miembro del comité permanente del consejo consultivo de telecomunicaciones del ministerio de ciencia y tecnología y actualmente preside la asociación UHD España y miembro del consejo asesor para la transformación digital y ha colaborado en la evolución de las propuestas del programa TEN Telecom 2000 de la Comisión Europea y como revisor de contenidos electrónicos ha sido miembro también del comité técnico de la EBU y consejo directivo del mundo buenas tardes podríamos estar charlando muchas horas entonces yo me he de decidirme un poco varias ideas una idea que me gustaría que os llevarais es de que cuando os hagáis de aquí os metáis con el chat GPT en el gratuito si no entráis en el chat GPT entrad en el bar y probad a preguntarle si no sabéis cómo preguntarle preguntadle a él cómo tenéis que preguntarle que también se podéis preguntar oye mira si querría saber tal cosa que debería contestar o formúlame tres preguntas para que yo te dé información para que tú me contestes y por tanto que lo comenceis a tocar que os atrabáis también con el Dali que son nombres raros el Dali es un poco más complicado porque tienes que entrar en el sistema este en fin es más complicado pero estos sistemas de generación de imágenes tendrías que probarlos son fáciles meteros en el navegador en vez de ir en el navegador Google meteros en el navegador en el Edge hay una cosa que se llama el Beam Creator lo ponéis en I y os va a sacar imágenes yo creo que deberíamos tener todos la obligación de mirarlo y de conocerlo de tocarlo y de perder unas horas dejar de ver una película dejar de ver una serie dejar de salir un par de tardes que tampoco no pasa nada y meterse en este tema yo creo que quizás es el mejor consejo que os puedo dar a los que no lo estéis haciendo pero por lo que estoy diciendo esto ya lleváis más mil y que yo con esto por tanto lo digo como mi os querría dar todas otras ideas una idea es de que yo también soy muy mayor tú Víctor trastas con un teléfono móvil y yo soy teléfono los mic teléfonos mic era súper viejo entonces el tema de la inteligencia artificial siempre me ha fascinado porque también había visto una de las redes neuronales cuando estuve en la facultad no conseguimos tampoco arrancarlo también preguntábamos cosas de uso si podía salir para vos y la verdad es que yo pensé que eso no iba a tirar adelante y de hecho llevamos mucho tiempo también trabajando en temas de inteligencia artificial en la televisión española muchos años de la mano de dos de las personas de estar aquí 15 años de la mano de Eduardo y muchos años también de la mano de Francesco con la Universidad de Zaragoza empezamos a mirar temas para analizar automáticamente contenidos porque nosotros tenemos material en el archivo que hay que guardar como enteras tú cuando tenemos igual hay dos millones y medio de piezas archivadas que tienen contenidos que es de poder entrar y preguntar si quieres buscar unas imágenes o una voz de un actor o de un político pues es de entrar el político y te diga en qué cinta está y en qué minuto está la cinta o en qué fichero es que hay en qué minuto está el fichero y de qué está hablando y todo lo que trae entonces empezamos con esto creamos una catedra con la Universidad de Zaragoza yo creo que en el año 2017 y llevamos desde entonces que además hemos picado piedra sacando unos challenges liberando horas para que universidades pudieran probar modelos y luego hacíamos un concurso que incluso llevamos de alguna presentación o sea que liberábamos 500 horas que venían de los fotos documentales que nos preparaba el equipo de Virginia entrenaban sus máquinas y luego eso hacíamos y tenemos temas pues de metadatado tenemos temas de subtilación que están funcionando metadatado hicimos un o sea estamos me parece que trabajando este año un régimen de unas 40.000 horas que se analiza y el fruto de este análisis se pone dentro del archivo para ser guardado estamos subtilando también los centros territoriales de manera automática hemos hecho también análisis de imagen en este caso hicimos un análisis de imagen con Francesc que era en el informativo de 24 horas pues hay una lengua de signos y nuestros compañeros de emisión tenían que medir cuántas horas al mes teníamos la lengua de signos claro las lenguas de signos no siempre es un encargo de la literatura española sino que van siempre por una emisión del Congreso del Senado o de otro sitio que hay una persona que es un signante además hay remisiones por la noche por tanto ahí pues era pues un hombre o una mujer que tenía que estar ahí sentado pues contando las horas entonces estuvimos hablando con la universidad pura y técnica en este caso por Francesc para que cogieran cada segundo o cada minuto no sé por qué cada segundo cogieran una fotografía la analizaran y miraran si hay un signante si hay un signante pues computa si no hay un signante no computa y al final tienes que hacer informe pero bueno también picando piedra nos debemos tirar 6 o 7 meses para afinarlo y desde entonces está funcionando tenemos también un sistema que escucha la tele y mira cuántos minutos estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible la televisión española hace unos informes trimestrales en los que debe dar cuenta en determinados programas de actualidad cuántas horas hemos hablado de los objetivos de desarrollo sostenible 1 o del 2 o del 3 o del 15 se veis que hay 17 pues bueno pues la idea también era una herramienta que estuviera escuchando eso y que estuviera contabilizando los minutos y que los estuviera colocando hicimos también un primer ensayo en este caso fue con la universidad de Carlos III de Madrid de coger las palabras crear las ontologías analizar el texto también es picar piedra y luego con la gente de responsabilidad social escucharse ver cuando habían acertado cuando no habían acertado enseñarle y también lo tenemos eso si queréis lo podéis ver está en una web que se llama rtv2030.es y si entráis veréis que publicamos el resultado de este análisis y es el resultado de análisis que da como válida la literatura en español para ser entregada hemos hecho también un tema de elecciones en las pasadas elecciones municipales y en las pasadas elecciones a los generales españolas decidimos hacer la información para los pueblos de menos de mil habitantes durante la comida he tenido la ocasión de estar ahí como alcaldesa de Val Torres que afortunadamente me parece que sí que no se ha creído todavía y ahí lo que hacemos es a partir de los datos que da Indra varias veces generamos un texto o sea una pieza completa del periodismo un texto titular con dos entradillas un texto sobre el resultado un texto sobre la participación un texto sobre pactos hacemos los dibujos y además sintetizamos una voz y está todo puesto allí y además está puesto un asistente virtual lo hicimos con Alexa y también estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial para verificar noticias para mirar de encontrar vídeos falsos o para monitorizar cosas y también tenemos un avatar que trabaja para Radio 3 que se llama Hiperia de Hiper y A en el medio de Virial de Patron H si lo buscáis Radio 3 Hiperia pues eso lo podéis encontrar por ahí y ahí pues lo que decidimos era experimentar con el chat GPT con el Big Journey con un ánimo no tanto de producir un avatar y de unos de unos carter pero sí de poder aprender y ver que es lo que pasaba de verdad cuando lo tocan lo que os he dicho antes de tocar los chats pero habiendo hecho todo esto pues os confieso que cuando vi lo de chat GPT me quedé sorprendido porque no me lo esperaban se supone que no sabía que iba yo había quedado muy sorprendido cuando salieron las primeras ciclopedias estas que se han dado varios o que no se han dado a los pues estaba acostumbrado a las ciclopedias de papel que antes como si seáis más jóvenes pues nos venían unos tochos que eran las ciclopedias y luego nos vendían las ampliaciones y claro cuando vivo de lo de lo de esto de Microsoft quedé sorprendido porque me dicen esto es un chollo porque tú vas poniendo cosas y eso nunca se unida si tú empiezas con 20 tomos tienes 20 tomos si le añades 10 tomos más tienes 30 y si le añades 10 tomos más tienes 40 y siempre está actualizado y tiene todo el conocimiento entonces eso me impactó mucho no sirve de nada que me impactar pero me impactó mucho pues ahora también me ha impactado mucho de que no es que estemos acumulando conocimiento sino que estamos aprendiendo a cómo acceder a él con lo cual es una cosa que no sé dónde vamos a llegar me da igual lo que entendíamos pero no soy perfección yo recuerdo que hace unos años ya bastantes alguien diría no miras que ahora tenemos unos procesos que tenemos la inteligencia de un insecto y dentro de unos años tendremos un mamífero y dentro de 20 años más tendremos como un hombre y después a mí me da la impresión que he visto los insectos he visto los mamíferos y yo tengo la impresión de que estamos tocando el conocimiento del discreto bueno es tonto es tonto es que los hombres somos tontos por lo tanto la máquina no va a ser muy diferente de nosotros entonces yo creo que ahí vamos avanzando y otra cosa práctica yo creo que ahora supongo todos los que estáis aquí pues dentro de unos años estaréis mandando empresas por ahí casi seguro yo creo que ya no es si entramos o no con inteligencia artificial sino como metemos la inteligencia artificial en todas las empresas o sea la ingeniería no es tanto si hay que entrar o no sino como se entra para que pueda adaptarse para que pueda aprovecharse para todo lo demás en los planteos que estamos haciendo en televisión española no estamos planteando la entrada de la inteligencia artificial para sustituir estamos entrando estamos planteando la entrada de la inteligencia artificial para complementar la herramienta esta que habla de las elecciones municipales que la podéis encontrar también en una web que se llama rtvia.es la pusimos separada porque a los informativos les daba un poco de reparo en una selección esto es una cosa importante pues que realmente hubiera una prueba técnica entonces lo separamos un poco lo ocultamos para que el SEO acumulara visitas para la televisión española pero lo mantuvimos separados ahí si trasteáis todos tenemos un pueblo pues si lo miráis es probable que lo encontréis y veáis el resultado hay algunos que se sorprenden a veces porque el resultado no se lo esperaban pero está bien entonces yo creo que ahí hay que plantearnos o sea no pens si yo pienso en el futuro a veces pienso es que tendré como un ángel en la guarda que le preguntaré oye dibújame esto cuéntame esto explícame lo otro hazme un plan para poder aprender esto enséñame esto otro yo no lo imagino como una cosa así porque realmente así es como se está comportando antes les comentaba en el chat que te dir puedes entrar en un capítulo de una novela y pedirle que te haga un resumen y además que te haga te plantee cinco imágenes para ese capítulo pero hace o sea que realmente es una cosa espantosa entonces yo creo para concluir el primer consejo sería que entréis que lo toquéis que os metáis con el bar que con el chat que lo veis y que si esto yo creo que he sido convicto de que no hay quien lo pare y como los que estáis aquí pues estaréis mandando dentro de muy poco que lo que tenéis que plantearnos ya como lo vamos a hacer sino como vamos a hacer para introducirlo cual es la mejor mecánica para introducir esto en las empresas de manera que las empresas no se quebren de que las empresas tengamos en cuenta todo esto en este caso también os hago una primicia hemos intentado plantear por ejemplo como poder introducir esto de forma masiva dentro de la televisión española y como ha dicho Víctor esto no es solo para los creativos o sea la inteligencia artificial viene para la gente de asesoría jurídica para la gente de recursos humanos para la gente de administración para la gente de técnicos para los periodistas para los documentalistas para todos 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 ahí como haces esto a lo mejor este es un proyecto piloto para cada uno de los departamentos y crear un comité que los hagan juntos y la ha reempluzado pues hombre temas legales temas éticos temas de protección de datos temas tecnológicos y que cada departamento sepa lo que hace el departamento de al lado me imagino que si lo que quisierais meter en una universidad pues es meterlo en la administración en exámenes en selección de alumnos en trabajo bueno es un tipo de uso y nada más por mi parte gracias muchas gracias gracias